Lo siento No voy a esperar el momento Es ahora o nunca más Te reto Olvida tu mundo perfecto Y vive algo de verdad Vámonos lejos Vámonos ya No importa el precio Tú pon el lugar Con tu boquita aquí junto a mí Sombra pa' vivir ¿Qué más puedo pedir? Vámonos lejos Lejos de aquí Entiendo No quiero faltarte al respeto Pero ya no aguanto más No me detengo No puedo dar marcha atrás No, no Y mentir no se me da Vámonos lejos Vámonos ya No importa el precio Tú pon el lugar Con tu boquita aquí junto a mí Sombra pa' vivir ¿Qué más puedo pedir? Vámonos lejos Vámonos lejos Vámonos lejos Lejos de aquí Lejos de aquí Vámonos lejos ¡Gracias por ver el video!